Saludos a todas las personas que se conectan a la transmisión del tercer tiempo, gracias por estar acompañándonos, estamos en una nueva transmisión, acá llevando el segundo tiempo del partido entre el Deportivo Misco y la Antigua Femenino, 0 a 0 está el marcador, vamos a poner acá Hola que tal mis amigas y amigos, estamos de vuelta para el segundo tiempo entre Misco y Antigua, estamos empatados 0 a 0, así que gracias por estar acá una vez más, bienvenidos todos ahí, disculpen si no hemos logrado leer todos los comentarios, por ahí poco a poco vamos a ir hablando, vamos a ir hablando, estamos experimentando Ahorita te digo, número 86 Número 86 y el 7 de Misco Ok, voy, que tal Manuel, gusto en saludarte, bienvenido, ahí tratando de mejorar un poquito, vamos a ver El 7 de Misco es Angie Paz Angie Tiene una pelota ya, de Antigua me dijiste el número Deportivo Misco, 7, el número 7 de Antigua no, de Antigua no Tiene una pelota ahora Andy Paz, lo manda largo, Andy Paz número 7 me dijiste verdad Si, ahorita te vuelvo a repetir Saludos de Santa Lucía, Cochumalguapa Angie, Angie Paz Que tal Daniel Miranda, gusto saludarte, si, si, aquí estoy, aquí estoy, lo que pasa que estamos experimentando un poquito Y oís ahí en el fondo la voz de mi amigo Bayron Mendoza, que es el que está narrando el partido Y yo no conozco mucho todavía del fútbol femenino, entonces nos estamos pues metiendo en esto Ya vamos a empezar a narrar también, no te preocupes mi amigo Pero algunos problemas en el primer tiempo que tuvimos ahí con los, con el equipo que tenemos para mantener estable el teléfono Por esa razón, pues ni siquiera pude ponerle mucha atención al partido Entonces, por esa razón no me voy a desablar mucho ni todo el estilo Pero aquí estamos, de vuelta, tratando de solucionar las cosas para que ustedes puedan ver un bonito partido Porque ha sido un bonito partido mis amigos A ver que pasa, José Manuel Martínez, muchas gracias por tus saludos Bienvenido mi amigo, bienvenido mi hermano, gracias por estar acá Vamos a ver este tiro libre en este momento Edgar González nos dice que ganó la poderosa y muy respetable selección mexicana de fútbol 3 a 0, ¿no? 3 a 0, ¿verdad Edgar? Si no estoy mal Así terminó el partido, también ganaron los ticos Ahí estaba viendo los resultados Ganó Panamá, le ganó a Estados Unidos en Ciudad de Panamá De los resultados que se dieron Sí, definitivamente mejoramos bastante Claro, 3 a 0, dice Edgar González, buena onda Edgar Sí, acá estamos un poquito más complicados Pero sí salió mejor el cambio de trípode, ya no se mueve tanto Ya no se desenfoca tanto también, ahí lo pueden ver ustedes Ya se ve de una mejor manera este bonito partido Que está a 0 a 0 acá en el Estadio Santo Domingo Ahí va Había sido más el equipo de Antigua, pero ahora empieza de la misma forma, ¿no? Buscando el ataque del equipo Antigüeno Sí, aquí estamos mucho mejor, la verdad Llega ahora María Kiki Gómez, domina Kiki Gómez Luz, era la que estaba Kiki Gómez hace la presión Ahora juega Katerin Luz, le manda la pelota Vamos Antigua, dice Lorenzo Edgar Gracias Lorenzo, buena onda Vanesa García Ahí la árbitro central de Sergen Cuara Un barrido Manda Jodelín Escobar el balón Manda Jodelín Escobar La pelota, el pica, va a salir Andrea Quiñones Angie, le trae abrazo Angie, amigo Tiene la pelota, ahora Luz, acá Y alina, el equipo del Deportivo Misco que recuperó Katerin Luna Llegará ahora la pelota larga Luz y no, que la iba a buscar Ahora ataca Angie por la banda de la derecha Deja a su marca, manda al centro Ojo porque está Leslie Girón y el letal Andrea Quiñones sale y se queda Gracias mi amigo Lorenzo Saludos hasta San Lucas, acá te peques Tiene la pelota, la punta Manda largo Solamente cubrió el balón Un saludo mi amigo Jorge Hernández Buena onda Buena onda por estar acá un ratito Viendo este importante partido Aguilar la manda para Luz y Carabón Sale rápidamente Jessica Rivera Se queda con el balón a guardameta Vamos Ahora es Aguilar Domina Aguilar Hay una falta Es en favor del equipo De la actividad Nos diste tiempo ¿Cuánto llevamos? Cinco Ok Se me olvidó activar el cronómetro Estamos en el minuto cincuenta entonces Así que Tiempo corrido, segundo tiempo Cero a cero Quinta que se manda la pelota larga Va a llegar Ahora Vanessa Gracia Tiene la pelota Ahora saludos a mis amigos de Más Fútbol ¿Cómo están los amigos de Más Fútbol? Ahí estamos bien, gracias a Dios Lo que pasa es que si te das cuenta ahora Para ver las jugadas acá tengo que hacer esto Por eso te decía Tienes razón Usted Cristian Menéndez Ahí haciendo el esfuerzo para todos los seguidores Tiene la pelota Ludi No Manda al centro Ludi No Queda en posesión de Jessica Rivera Nuevamente es el equipo De la antigua femenina Que está teniendo la tenencia de la pelota ¿Verdad? Sí, otra vez La antigua está intentando con todo Llevar La Peligro al marco rival Pero hasta el momento sigue cero a cero Mi amigo Lorenzo Está teniendo la tenencia Dije yo Va al ganar Tiene la pelota Luz González La capitana del deportivo Misco Lo va a dejar Por la banda de la izquierda Pero va a llegar puntual Al cierre Kiki Gómez Kiki Gómez Cubre la pelota Con mucha categoría Y saque de portería A favor De la antigua femenina Que también lo intenta Un poquito más Que de lo que vimos En el primer tiempo Está llegando Ya pero hasta el momento Sin crear ningún peligro Así es Vanessa García Hay falta sobre Vanessa García Y tarjeta amarilla Sácame una duda Sí ¿Ahí me pediste? Ah sí Buena onda Cabal Te agradezco Pensé que me había confundido No, no Cabal Saludos ahí A Lorenzo Edgar A Jorge Hernández También a Edgar González Gracias por estar acá Presentes Mis amigos José Manuel Martínez Y Daniel Miranda Y Manuel Tambriz ¿Qué le parece este segundo tiempo? Por el momento bien Los primeros ¿Qué? Siete minutos de partido Siete minutos de partido Muy bien No varía tanto De lo que se vio en el primer tiempo Solo Que creo que Deportivo Misco Entró un poquito Mejor Un poquito más Con idea De qué es lo que va a hacer Para tratar de llevar El peligro al marco rival Pero Está un poquito Complicado Lo veo yo La verdad Porque Está jugando muy bien La antigua Guatemala La antigua Ah sí El buen partido El que está Ya malas De querer Será ¿Qué ne amarga La que le pega la pelota Para la antigua femenino? ¿Qué ne amargas? Va a poner la pelota larga Busca Kiki Gómez Va a llegar Kiki Gómez En velocidad Por la banda de la derecha Pero se anticipó Rápidamente En zona defensiva Lesbio Ramírez La apretó Astrid López Ahí saque de portería Para el equipo Esquina me parece Que marcaron No, no, no El árbitro marcó Saque de portería Ok Es la pelota Nada más la que fue Hacia el vértice Sí, ella es la de Antigua Así como cuando No le tenga chamusca Que agarra la pelota Y la tira Pues saque para uno Y no es para uno Eso hicieron Yodelin Escobar Despejará Yodelin Escobar Manda Yodelin Escobar La pelota Ahora Engancha Kiki Gómez Recupérase Para bien Kiki Gómez Saje de manda De Kiki Juega con Laura García Quinta que es Manda la pelota Donde está Lúdino Domina Lúdino Ya lo revienta Yodelin Escobar Ahora Pica la pelota Ojo porque le quedó A Lesslie Giron Tiene velocidad Tiene potencia Cubre el balón Lesslie Giron Está sola contra el mundo Ahora cambia la pelota Lesslie Giron Ahora ya se recupera El equipo de la antigua Tiene la pelota Recupera el balón Ahora Manda Angie Nuevamente En zonas ofensivas El equipo Deportivo Misco Lo tiene Luz a Cajabón Puede buscar a Astrid López Lo toca con Quinta que es Quinta que es Ahora manda Yodelin Escobar Corta el avance Cero a cero Continuamos Mandan la pelota Larga Va a llegar Kiki Gómez Lely Giron Pero ella fue Y vino del fuera de lugar Vota a Kiki Gómez Y lo hablábamos Desde el primer tiempo El contragolpe que tiene Deportivo Misco La velocidad Puede ser peligroso Puede ser un factor Determinante Si le saben sacar provecho En este segundo tiempo Y vos también nos decías El partido anterior Se decidió Por un pequeño error Por un error No lo sé Pero me refiero Que fue lúdico Pero acá puede pasar Lo mismo Acostando en esa velocidad 69-90 Un tiro libre Tres cuartos de cancha Se jugó La preparada Permitidme porque Tiene Quinta que es La pelota Va a llegar por la banda De la derecha Engancha Quinta que es Ahora rápidamente La capitana Luz González De Misco Robó la pelota La estrella En Quinta que es Y se la saque de portería Entonces jugaron Hicieron una jugada Ahí Que se la tocaron Llegó la jugadora Corriendo a la entrada Del área Le pegó Y la guardameta No la ganó Ese fue el error Ok Pero al final de cuentas Es lo que define Un partido tan cerrado Como este Luz González Pequeño o grande Error Voy Kiki le dice Vanessa Ahora tiene la pelota Kiki Gómez Domina Kiki Gómez La estrella En la jugadora De Misco Llegará a Quinta que es Manda para Luz A Cajabón No es fuera de lugar Porque es Saque de banda Luz a Cajabón Adentro del área Y a Jodelin Escobar Saca el Deportivo Misco Ahora es Antigua femenino Nuevamente tiene la pelota Va a llegar Lisbeth Aguilar Le pega de larga distancia Y a Jessica Rivera Espectacular Nuevamente La guardameta Del Deportivo Misco La figura misqueña Jessica Rivera Definitivamente que sí Definitivamente Qué buena partida Tiene el Deportivo Misco Qué atajada ¿Verdad? Te repito Definitivamente que sí Un buen disparo De media distancia Que reacciona bien Me parece que por ahí Se queda con un poco de molestias Pero Podrá continuar en el partido Detuvo penal Ya esta atajada Es fundamental Quinta que es Jugada preparada Quinta que es Está cerca de Lisbeth Aguilar Va a jugar Antigua femenino Cero a cero Cero a cero el marcador Lisbeth Aguilar Ahí Fuera del juego Pero no puede haber Fuera del lugar Porque destino esquina Se me llamó mucho la atención Porque el balón venía para atrás ¿No? No puede haber Fuera del lugar Bueno Sí, no había Fuera del lugar Destino esquina Bueno, cosas que ¿Qué sucede? Destino esquina No puede haber Tiene la pelota Jodelin Escobar La Jocho Ahora juega Jodelin Escobar Kiki Gómez Partido perfecto Lo que he visto de Kiki Gómez Me agrada mucho Porque ha tenido Un crecimiento espectacular En el fútbol once Los recorridos Los movimientos Sistematizados Ahora lo realiza De gran forma Y es fundamental Para este antiguo femenino Que marcha invicto Tiene la pelota Ahora Luz a Cajabón Lo manda Luz a Cajabón A Luz y nos va Fuera del lugar Dice Andrea Si para qué vamos Misco Vamos equipo Vamos chicas Ustedes pueden Apogándolas desde Tierra Nueva Uno Vamos a Antiguo Jennifer Miranda Jodelin Escobar Manda largo la pelota Les dijeron domina Les dijeron engancha Ahora es Angie Manda en la pelota Nuevamente a segundo palo Va a llevar María Valdez María Valdez Engancha Prepara Punta María Valdez Espectacular Lo que hizo Kenia Vargas Para el corte defensivo Si De esquina Para Misco Llegó bien la defensiva Ahí porque se veía Venir el primero Pero afortunadamente Para ellos Estaba bien atenta Y pudo desviar la pelota Hacia un tiro de esquina Y en cincuenta y ocho minutos De juego Tiempo corrido Para el deportivo Misco Se puede venir la apertura En el marcador Tiro de esquina Manda primer palo Hay contacto Y hay un desvío Y nuevamente Tiro de esquina Dos cambios Para la antigua Con el A ver Para la antigua Ingresa Con el número nueve Será Merari y Naomi Merari y Naomi Y el diecisiete Y el diecisiete Es para Allison Morales Allison y Morari Saldrá Vanessa García Y también Sale Astrid López Ahí están Los dos cambios Te repito Allison Morales Con el número diecisiete Está haciendo su ingreso Ya lo hizo Merari Naomi Creo que ese es su apellido Naomi Arenales Tiene la pelota Ahora El deportivo Misco Se puede venir la apertura En el marcador Tiro de esquina Manda La pelota Pica dentro del área Ahora Lo tiene el deportivo Misco Nuevamente Cero a cero Está el marcador Minuto quince De la segunda parte O sesenta Si a usted le gusta El tiempo corrido Si Sesenta Catherine Luna Domina Catherine Luna Pierde la pelota Quinta que es Lo recupera Catherine Luna Lo vuelve Que quitar Angie Ahora Lo abre por la banda De la derecha Lesbia Guaray Tiene la pelota Ahora es La recién ingresada Para el antiguo femenino Que tiene el balón Luz González dominó Eso Manda La pelota larga Para el jugador Con el número nueve Antiguo femenino Me dijo Que se llamaba Uy, uy, uy Espérame La onda Inmerar Número nueve Inmerar y Naomi Inmerar y Naomi Profe ya Profe ya Profe ya Le dice Manda la pelota A Jodeline Escobar Catherine Luna Lo filtra Voy Dice Andrea Quiñones Vamos Nicole Morales Vamos Nicole Morales Bajó un poquito La intensidad La intensidad En este momento Tal vez Si, bastante Ya veremos Si se reanuda El ritmo Que se tenía A un principio Pero también Dejaron de llegar A las porterías En estos minutos ¿Qué? 16 minutos De juego ya Así es Tiene la pelota Jessica Rivera Sale Hay un encontronazo Con La jugadora De antiguo Femenino Queda la pelota Quinta Que es Busca Kiki Gómez Ahora Anticipa Luz González Luz González Manda la pelota Larga Le eligieron Ahora Es el deportivo Misco El que ataca Manda La pelota Larga Ojo Porque viene Mirari Jodeline Escobar Le mete Categoría Desvía La pelota Quinta Que es Manda Donde está Ludinok 0 a 0 Está el marcador Ludinok Estrella la pelota En Jodeline Escobar Bien María Alejandra Valdés Buen partido Dice Hay un desvío Y es Tiro de esquina Para la tira Quinta Que es Lo va a hacer Ahí Marari Ahí Número 5 O 8 5 o es 8 Tiene la pelota Quinta Ahora la pelota Ahora la pelota Se eleva La guardameta Jessica Rivera Nuevamente Impresionante Lo que hace Jessica Rivera Realmente Es una extraordinaria Portera Por lo menos A mí me gusta La forma en la que Juega Lo hace muy bien La figura Deportivo Misco Sobre todo Porque la antigua Es la que ha tenido La mayor oportunidad En el ataque Con el número 6 Andrea O'Bando Andrea O'Bando Ingresó No va a ingresar Ahora va a ingresar Andrea O'Bando Me parecía como un 5 5 creo yo No pero no hay ningún 5 En la banca Tiene que ser Ah bien Entonces Kimberly Osorio Kimberly Osorio 5 verdad Si Y sale Con el número 2 2 Kelly Aguilar Kelly Aguilar O'Bando Ingresó ¿Verdad? Si No 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 Dijimos que era Kimberly Osorio Kimberly Osorio Ludino Regresa con Kiki Gómez Manda Kiki Gómez Larga la pelota Merari Es veloz Merari Luz González Merari Que buen duelo Manda la pelota Quinta Que es Yodel Inez Cobar Corta Kiki Gómez Ahora es del Diferente Recupera Quinta Que es Para Lanzido Femenino Tiene ahora Ludino La pelota Dentro del área Yodel Inez Cobar La marca Continúa Ahora la pelota En un saque de banda Pues es Sigue la antigua GFC Siendo El Que lleva la batuta En este partido No hay forma Que Misco Le pueda quitar la pelota Y hacerse dueño De este Juego Que ha sido bonito Hasta el momento Ya Estamos Por Llegar al Minuto 20 Minuto 20 De juego Tiene la pelota Y seguimos 0-0 Tiene la pelota Ahora Deportivo Misco Ojo Porque buscaban a Leslie Pensé que iba a pasar Yo también Pensé que iba a pasar Eso me da la impresión Aguilar Lizbeth Aguilar Domita con categoría Pisa la pelota Ahora lo abre Donde está Kiki Gómez Hay falta sobre Aguilar Tiene la pelota Jueguela sencillo Dice el profe de Antigua Para que complicarse la vida Tiene la pelota Tiene la pelota Ahora Merari Van a llegar Ahora el deporte De Antigua Femenino Merari Hay un desvío De Luz González Gracias Agradezco mucho A Luz González Nomás las 75 estrellas De verdad Gracias Nosotros les agradecemos A todos los que nos envían Estrellas Eso nos ayuda Y sobre todo Nos compromete A seguir haciendo Un buen trabajo Y dar lo mejor De nosotros Para que ustedes Tenga Este tipo de tradiciones Específicamente ahora ¿Cómo va la eliminatoria Christian? Ahorita te voy a contar Aquí está Christian Les voy a seguir Más fútbol También Nuestro amigo Gracias a los amigos De Misco Nos regalaron agua Buena onda Les agradecemos mucho La atención Para con nosotros De verdad Que son gestos Que nosotros valoramos Y agradecemos Y no significan Cuanto Para nosotros Vale No saben Cuanto significa Si La botellita de agua Nos cayó Espectacular A ver Te cuento Rapidito Ahí Para lo que me estás preguntando Costa Rica 2-1 El Salvador Jamaica 0-0 Ya se acabó Jamaica 0-0 Canadá Panamá 1-0 Estados Unidos Y México 3-0 Honduras Tiene la pelota Ahora Andréa Quiñones Puñetera Queda el balón Pero hay falta Sobre Andréa Quiñones Nuevamente México retoma El primer lugar Estados Unidos Se lo había quitado Vamos a ver La clasificación Queda así México es primero Con 11 Estados Unidos Es segundo Con 8 Panamá Y Canadá El cuarto lugar Hasta el momento Que los clasificados Serían México Estados Unidos Y Panamá Y Canadá Había perdido Había perdido el primer lugar Con Estados Unidos Estos Unidos Perdió hoy Con Panamá 1-0 ¿En dónde? En Panamá En Panamá ¿Cómo iría la tabla? Así México Estados Unidos Panamá Canadá Costa Rica El Salvador Honduras Y Jamaica Ahí estaríamos nosotros En el tercer lugar Ah sí Seguro ¿Qué quisiera yo Que hubiera cambio ¿Qué pasa en Canadá? Sí Y Jamaica también Si no Guatemala Que no pase Saludos Ahí mi amigo Manuelito Perrísimo Gusto saludarte Buenas noches Dice mi gran amigo Más Fútbol Gracias por pasarte Un ratito acá Estamos 0 a 0 En este partido Perdona ¿Qué minuto vamos? Bayeron Es que voy un poquito Estamos en el minuto 23 Minuto 23 Del segundo tiempo Sería 68 Tiempo corrido Mientras te cuento La sudamericana Rapidito Ahí un toquecito Bolivia 1 a 0 Le ganó a Perú Venezuela 2 a 1 Ecuador Colombia y Brasil Empataron 0 a 0 Argentina Le ganó 3 a 0 A Uruguay Vamos a ver De quién fueron los goles Uno de Messi al 38 De Paula al 44 Y Martínez al 62 Las tres anotaciones De Argentina Chile está derrotando 1 por 0 A Paraguay En 71 minutos Yo quiero saludar A Neto Obran Mi amigo Neto Obran El alcalde Que cree que apoya El fútbol femenino Aplausos de verdad Para Neto Obran Eso es importante Que apoyen El fútbol femenino Neto Obran Haciendo Y marcando La diferencia En Misco Este es el grupo B ¿No Bayeron? De la liga femenina Se está El que gane Se escuchaba por ahí Que decías Se queda con el primer lugar ¿No? ¿O cómo es? No, todavía Más tanto jornadas Pero antiguas Ah, no Pero digamos En puntuación ahorita Ah, sí Si gana el antiguo Asegura el primer lugar Ah, ok Soy Cristian Menéndez Manuelito Cristian Menéndez Saludos a ti Tiene la pelota Ahora Deportivo Misco Prepara dentro del área Ahora nuevamente Hay un corte defensivo De Quinta Que lo manda largo Ya Deportivo Misco Revienta Vamos Nicole Dice Andrea Quiñones Partido bastante cerrado Sí, sí A pesar que Este segundo tiempo Sí bajó bastante de ritmo De lo que estábamos viendo En el primero Han existido jugadas Oportunidades Para ambos equipos Creo yo que Buenas Un poquito más Para el cuadro Antiguo jefe Así es Tiene la pelota Lisbeth Aguilar Lo filtra Lisbeth Aguilar Ahora Lo manda Buscando a Quinta Que hay un corte defensivo De Jodlin Escobar Cero a cero Continúan Marca Minuto 25 Son 70 De tiempo corrido ¿No? 70 De tiempo corrido Es Menéndez Con N Mi amigo Menéndez Meléndez le dijo Sí, es normal Normal Cualquiera Tiene la pelota Ahora Ludi Nox Sale Jessica Rivera Se queda con el balón Bien la guardameta De verdad La guardameta Del Deportivo Misco La deberían de traer Al equipo de hombres No, mentira Eso no Es jugana Está Ludi Está Ludi Está Ludi Está Ludi Está Ludi Está Ludi Jodlin Escobar Saca Jodlin Escobar La Joyo Manda la pelota Al medio terreno De juego Anticipa Antigua Femenino Lisbeth Aguilar La pelota Queda dividida Ahora Va la pelota Para que Kiki Gómez La desvigue De la antigua Femenino Y la pelota Corresponde A Misco Terminó abandonando El terreno En juego Y ahora viene La oportunidad A ver si logra salir Algo de este Balón parado Que ya no fue así Ahora Seendrá Andrea Quiñón De la pilota Ya nos dice Estil Salazar Las mejores transmisiones Son las de Tercer tiempo Saludos desde Los Ángeles California Vamos a sentir Buena onda Coincido Coincido Yo lo hago Con mucho gusto Tienen la pelota Mis Comandan ahora Primer palo Hay un desvío Ya sale jugando Friamente Aguilar Miran donde salió La eliminatoria Con que cabe Está gruesa Panamá Está grueso Iría por su segundo Mundial consecutivo Panamá Rusia 2018 Fue su primer Mundial Coincidentemente Coincidentemente No recuerdo mal Contra Estados Unidos No Ajá Que ok Vamos La eligieron Dice Tiene la pelota Quinta Que la va a mandar Largo Merari Tiene velocidad Merari Va a llegar Pero rápidamente Cruzó en zona defensiva El equipo De Misco Salió de Sicar Rivera Y Esquina para Antigua Sí Antigua Que está Totalmente de negro Hoy con algunos Vivos blancos Ahí Y Misco Con su tradicional Azul Y verde Es Cristian Menéndez Es que mi amigo Manuelito Me dice Que Quién es Antigua Si son los de negro Cristian Meléndez Con doble N Quinta Que es Tiro de esquina Para la Antigua Manda la pelota Ahora se cierra Queda picando Va a haber contacto De La jugadora Luz Acá Favón Y sale del queador Si tuviera que apostar Creería que va a terminar Ganando la Antigua Si no termina en un empate ¿Será? No sabes que pasa Es que es un gol Creo Sí Por supuesto Una jugada puede Definir todo Un buen contragolpe De Deportivo Misco Y mandarla al fondo Kiki Gomez Y en el saque de banda Ahora Al entrar Adelante Se la tiran Al el ligero En la indicación Del profe Para allá va la pelota Mano No había intención No pero fue muy clara Enfrente Lo decías La árbitro En buena ubicación Sí Y el árbitro De cerca La jugada La diagonal Y las corre correctamente Por eso no interrumpe El avance de la pelota Será Jodelin Escobar Le va a pegar Directo a la portería Ahí te vas a recordar De mí ¿Directo? Está algo lejos Ah pero va a ser ¿Potencia? ¿Es potente? Sí 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 Cambio en la antigua Jodelin Escobar Vamos a ver quién es Número 71 71 71 es 71 es para Mildred Gómez Mildred Gómez Y dale Quinta Que es la que ha manejado El mediocampo Saludos Dice Luisa Arteaga Nuestra amiga De verdad yo le agradezco Mucho Este mensaje Una gran jornada De fútbol femenino Gracias por las transmisiones Jodelin Escobar Le pega de larga distancia Pica la pelota No pica Porque Cabeció la zona defensiva De antigua femenino Ahora Merari Recupera la pelota Merari la cubría Y hay un saque de banda En favor del Deportivo Misco Diriguido por el profesor Víctor Cotillo Tiene la pelota Ahora Ahí Luisa Arteaga Le tengo lo que me había dicho Ahí desde El Salvador Yo creo que voy a subir El martes Ahí nos ponemos de acuerdo Un gusto poderla saludar Unas ricas y deliciosas Colas champán Ahorita me caerían Las colas champán Con dos frutas de queso Dos de chicharrón Dos revueltas Y dos de frijol con queso Solo eso Tiene la pelota Ah que rico Verdad Pupusas Con tucola champán Quesadilla El Salvador Tamal de gallina Eso es comido Cuando has ido a El Salvador Sí, ahí ha hecho el esfuerzo De comer pupusas Tiene la pelota Ahora El Deportivo Misco Hay un desvío Tiene la pelota Ahora El Deportivo Misco Nuevamente Ataca Le manda la pelota Fuera de Ligerón Quique Gómez Fuera de Lugar Fuera de Lugar Fuera de Lugar Fuera de Lugar Qué rica noche No sé si me engañó la vista Pero no la vi nunca Fuera de Lugar Y yo tampoco Pero el árbitro la marcó Bueno Sí, la verdad que la noche Está rica Ni tan fría Ni calor Ni lluvia Están Trujillo Viendo por tercer tiempo Los partidos de fútbol femenino Salud Buena onda Milton Qué bonito Porque Así te mira a los jugadoras Hay mucho sacrificio Mucho amor Mucho talento En el fútbol femenino Y sobre todo Mucha identidad Hoy tuvimos Hoy es la jornada De las porteras Lo que hizo Ya que el Nicolón Y Cati López Hoy fue espectacular De verdad Ese partido De Unibut Municipal Qué buenas sensaciones Manda la pelota Larga Buscando a Kiki Gómez Hay un desvío De Luz González La capital Y el Deportivo Misco Saca de banda Será la misma Kiki Gómez Victoria La que tendrá La pelota Kiki Gómez Porque no le gusta Que le digan Victoria Ahora tiene la pelota Kiki Busca rápidamente A Ludinock Ludinock Domina Ya Luz González Anticipa a Ludinock Luz González Ludinock Sí me gusta también A mí el uniforme Amigo Ahora buscan a Merari Merari regresa a la pelota Y se queda banda Para Misco Sí se queda banda Para Misco Pero sigue La antigua Aunque tal vez Llegando menos Pero siempre Se juega más Del lado Deportivo Misco 32 minutos Se van jugando En la segunda parte Saque de portería ¿Te gusta el estadio? ¿Te gusta el estadio Santo Domingo? Mira Me gusta el estadio Santo Domingo Para la Liga Nacional Creo que también Es lo que se necesita Por ahí A algunos no les gusta El tema De la gramía No, a mí sí me gusta La iluminación Tal vez ahí Si hay un poco Ese sí Pero ahora voy a finalizar El comentario Luego que Merari Tenga la pelota Y Odin Escobar Le vuelve a quedar Nuevamente Aludino Retrocede Con Lizbeth Aguilar Seleccionada Nacional Tiene la pelota Ahora nuevamente Kenia Vargas Se lo entregó Alizbeth Aguilar Mandaba un pase filtrado Luz González Va a llegar Luz González Desvía la pelota Te iba a decir Que para fútbol femenino Esto es espectacular Para fútbol femenino Tener estas instalaciones Usted vea Tener estas instalaciones En fútbol femenino Es algo De verdad De un nivel Y una categoría Muy grande Por lo que hay En el fútbol femenino Estamos hablando Que hoy El partido de Unifud Contra La Roja Se fue a una instalación De Greenpeace Que por ahí El terreno está bien Pero las instalaciones Alrededor No son dignas Del fútbol femenino De Guatemala Hemos estado En estadios Pues yo entiendo Las situaciones Pero no hay Campos dignos De lo que merecen Las jugadoras De fútbol femenino Lo que merecen Las jugadoras Que realizan Este deporte Te comprendo bien A eso voy Entonces Si vos te pones A comparar El estadio De Santo Domingo Estamos acá Es como decirte También un poco Las canchas alternas Del San Francisco Por eso siento Que no mucho No hombre Ahí Ahí como ese palco De lujo Que yo me hago Vos me has visto No hemos ido A sufrir ahí Y juegan uno De los equipos Más importantes Crema femenino Entonces Estas instalaciones Para nosotros También poder realizar Nuestra labor Estamos cómodos ¿Verdad? Acá no tengo amarrado Yo con un lazo En la malla Y no estoy parado En un banco Una vez En una cubeta Me tuve que parar Y me caí Tienen la pelota Ahora pero Ya no voy a contar Esas tristes historias También en un banquito Te sentaste Y te caíste Ajá Así se quebró El banco ¿Verdad? Ya no vamos a contar eso Luis Betaguilar Filtra la pelota Ya llegará Luz a Cajabo Manda en la pelota Llega Luz nuevamente Jodelin Escobar Jodelin Escobar Es impresionante Mi amigo Manuelito No, no he tenido La oportunidad De visitar México Para nada Por ahí Algún día Espero algún día Todavía falta Unos 30 años Más de vida Tiene la pelota Antigua femenino Antigua femenino Manda largo Llega Llega Dentro del área Ahora revienta El deportivo Misco Que tiene una defensa Impasable Sí, también Y cuando pasan A la defensa Jessica Rivera Ha sido la Fundamental La clave Mira esa palabra Que usas Fundamental Porque si pasan A la defensa Está Está la guardameta Que genera confianza En el equipo Así es Tienen la pelota Llega 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 Va a enganchar Llega 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 Va a pegarle Ahora El Antiguo femenino Luz González Merari La vino a marcar Mira acá dice Saludos para el compañero Que está contigo Saludos al señor Bayron Mendoza Manuelito ¿Quién dice Manuel? Manuelito Buena onda Ahí estamos acá Con Christian Menendez Nuestro compañero Y amigo Que también tiene transmisión Merari Tiene la pelota Merari La pierde Ahora es El equipo del deportivo Misco Merari La vuelve a recuperar Lisbeth Aguilar Seleccionada nacional Engancha Se quita Una Dos Va a filtrar Para que llegue rápidamente Por la banda de la derecha Va a levantar el centro La antigua femenino Queda en primer palo Ahora Le va a quedar Aguilar Aguilar le pega Manda la pelota Yodeling Escobar Abre el cuerpo Y le pone El estómago A la pelota La duerme Y la revienta La Yo, yo, yo Del Ines Escobar Kiki Gómez A que le manda Keylor dice Lástima Que tenga que meter Sus narices Neto No prospera No hombre Neto está bien Mucha Pero a mí me llegaba Por lo menos En lo que nos Corresponde a nosotros Kiki Gómez La pelota Cerca de ingresar Si metía esa pelota Kiki Gómez Hubiera sido un golazo Apagamos la luz Y nos da Pero bien lo que intenta Aquí viene Kiki Treinta y seis minutos Nueve minutitos Para irnos a cenar Frijolitos Con crema Una tira de francés Y las pupusas ¿Dónde las vas a dejar? Ah, no pupusas No, y unas empanadas Chilenas Que hacen Nuestra amiga Con unas chilenas Digo yo ya las vamos A regañar Argentinas ¡Argentinas! Van a decir Quien de enseñarse Empanadas chilenas La van a decir Tienen la pelota Kiki Gómez Kiki Gómez Manda al centro Kiki Gómez Va a llegar Luz Domina Dentro del área ¡Uy! Penal 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 Nuevamente Para la antigua Femenino Que me parece Que sí Luz Acá jabón Y ella toma la pelota Y ella lo va a hacer Ella ingresó de cambio Con el número diez Luz Acá jabón En un momento sí 0-0 Está el partido Y ahora se puede poner El primer gol Del juego Luz Acá jabón Minuto treinta y siete Perdón Cristian Menéndez No, no, no hay problema Estoy preparado acá Ella ya quiere hacer Ella ya quiere hacer Vení aquí Dale No, no Agárrala No hombre dale Porque así agarras vos bien la Ok Tiene la pelota Luz Acá jabón Penal Prepara Apunta Lo mandó a guardar Al fondo De la red Perfecta ejecución La de luz Acá jabón Ya pone a ganar Al antigua Femenino Uno a cero Al deportivo Misco Que forma de hacer contacto con el balón La frialdad La calma Y ya provocó el penal Un toque sutil La pelota está en el Nada que hacer para Jessica Rivera No, no, no La verdad es que lo cobró bien Aunque adivinó 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 la guarda Pero bien colocado Bien colocado Al final de cuentas Está el primer gol En el partido ¿Qué minuto? Disculpa Minuto Treinta y siete Treinta y siete Ya casi Llegando al final Pero ochenta y tres Del tiempo corrido Porque a mucha gente le gusta Se empieza A decidir El partido A uno de los costados Veremos Si la reacción Que logra tener El equipo De la antigua Si la logra tener O definitivamente El partido está Líquido Ya veremos Vamos a ver Que golazo Ese Caquetibarol Si hombre No nos podíamos ir Sin gol esta noche Definitivamente que no Bueno ahí Algo es algo Oh está bien Está re bien Ya decías vos La iluminación Si es un tema Para el tema De fotografías Y todo Para jugar uno No hay un chamus Queo en otras canchas Si Es Caquetibarol Bien antigua Lo que dicen Miriam Azucena Méndez Neto Ha hecho Mucho buen trabajo Yo donde vivo El nombre De alcalde Tiene la pelota Lele Girón Se puede vender El empate Andrea Quiñones Se queda con el balón La guardamita Seleccionada Que lee bien El juego Obviamente También maneja Su área De buena forma Y por esa razón Estamos hablando De que también Da seguridad En el fondo De la antigua Así es Correcto Estamos en los últimos Minutos Que momento doloroso Pero usted lo dijo Yo creo que Gana Mítico No antigua Ah no antigua Si yo creo que Si no es empate Gana la antigua Yo estoy Y con hambre también Puro Wisin Yñandel Hambre y sueño Tiene la pelota Ahora Gloria de Estrada Bien antigua Nos dice Nuevamente La antigua Ludinor Ludinor Merari Va a sacar la pelota Deportivo Misco 1 a 0 1 a 0 Gana La antigua Misco Vamos a apostar acá 0 Eso en un comentario Lo pones Si Si En un comentario Lo dejo fijar Ok Eso no lo sabía Vamos a ver si yo puedo Si Dale Y después lo dejas fijado Tiene la pelota Aguilar Aguilar Le pega de larga distancia Jessica Rivera Se queda con el valor Jessica Rivera Despeja Ludinor Merari Aguilar Manda la pelota Larga Merari Va a cabecear Lo anticipa Jodellín Escobar Quiere empatarlo El Deportivo Misco Sabe que está de local Ahora Kiki Gómez Va a marcar Kiki Gómez Corta la pelota Que buen partido El de Kiki Gómez Si la verdad Que siempre se aprende Algo nuevo Señor Domaino Mendoza Ah bueno Ya le quedó fijado Entonces ahí La gente entra Y también el comentario fijado Tiene la pelota Lely Girón Le va a pegar Engancha dentro del área Lely Girón Se quita una No puede con Dos, tres Hay un desvío Le vuelve a quedar Al Deportivo Misco Tiene que reaccionar Son los últimos minutos Tiene que encimar Y adelantar líneas Hacer algún cambio táctico No sé Para poder llegar Merari tiene velocidad Merari va a pelear La pelota Engancha ahora El Deportivo Misco En el medio Terreno de juego Catherine Luna Catherine Luna Domina Ahora toca la pelota Catherine Luna Va a filtrar Catherine Luna Por la banda De la izquierda Está Camisco Pero ahí defiende Kiki Gómez Hay un golpe Sobre Aguilar Hubo un contacto Con el brazo De Catherine Luna Bueno Ya estamos En los puertes No sé Yo no sé De qué están hablando Ahí Estamos en la parte De final Ya del partido Y esperemos Que no sea Nada grave También lo que tenga La jugadora Que al final De cuentas Sea por perder tiempo Porque van ganando Sí Sí Pero te digo Que fuera un poquito Más así Para que no sea Nada Riesgoso Para ella Y su integridad Física Así que 1 a 0 Se tuvo que decidir Por un penal Y sabes que Me viene a la mente Una frase Pero no sé Si estoy en lo correcto Porque la guardameta Deportivo Misco Jessica Ha sido Muy fundamental Ha sido muy fundamental Pero ella termina Cometiendo el penal Pero no Ahí sí Es una jugada Dividida Sí O sea Yo entiendo Pero al final de cuentas Termina siendo Un pequeño error Pero Ella tenía que salir así Ella tenía que salir así A tratar de que no ingresara Desafortunadamente Terminó En penal Para ellos Pero por eso te digo Así es el fútbol En un momento Sos héroe Y después Después se equivocan Un chinchón Porque es en la cabeza Sí Peligrosos Los golpes en la cabeza Por eso te decía Que yo prefería Que fuera por temas De perder tiempo Pero no lo es No, no, no No hay que ver Aguilar Es una muy buena jugadora Y no va a perder tiempo Se queda con 10 Antiguas femenino Ahora Ludinog Manda la pelota Larga De verdad Más lo que se agregue Seguramente Así me somate yo Así me somate yo Y me quebré un brazo Qué peligroso Y los papás Joder en Escobar Salgamos 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 A morir Dice A morir Dice Malibra Aguilar El entrenador Mango Guzmán Sí, sí Le sacó sangre Fíjate Porque ahí se pone Dos algodones En la nariz Afortunadamente Se pone de pie Y va a volver a ingresar Tiene la pelota Ahora Andrea Quiñones La guardameta Qué buen partido Sí, la verdad Bonito partido Me lo dijiste desde antes Todavía no Ahora Tiene la pelota Ahí los médicos De la antigua La revisan Vamos Ya la hemorragia 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 Antigua Manda la pelota Qué bien juega Este equipo De la antigua Y también el deportivo Miscomerari Fue ahora A ejercer presión Jodelin Escobar Aguilar Recuperó la pelota Sí, la verdad Que los dos juegan Muy bonito Pero hoy impuso Condición de la antigua En todo el partido Prácticamente Sí, ¿verdad? Sí Por eso estamos hablando Que Jessica Ha sido una de las Figuras Sí, correcto Tiene la pelota Ahora Luz a Cajabón La anotadora del gol Domina Luz a Cajabón Ahora le va a quedar Aguilar Le pega Aguilar Pegó en el tubo Pegó en el tubo Y mete esa pelota Aguilar Apaga la luz Y nos vamos Eludino Estuvo cerquísima De anotar el segundo El cuadro de la antigua Para terminar De ponerle la tapa Al pomo acá Jodelin Escobar Cuatro minutos Dice, mira Cuatro minutos más Cuatro minutos Qué montón Se ha perdido Tanto tiempo Sí Yo creo que sí Las lesiones Cuatro minutos más De sufrimiento Para ambos equipos Cuatro minutos más De oportunidad También para Deportivo Misco Intentar empatar Por lo menos el partido Así es correcto Vamos, vamos, vamos Vamos Arriba Yo-Yo Yo-Yo Tiene la pelota Ahora Merari Domina Domina el Deportivo Misco Tiene cuatro minutos Para empatar Misco Luz a Cajabón Lo filtra por la banda De la izquierda Hay un desvío Y será para el Deportivo Misco Femenino Según mi reloj Estamos en el 90, ¿no? Ya pasamos Estamos en el 91 Ok, 91 Entonces llevo seis minutos atrás Fácil Y sigue el antiguo A pesar de que es el tiempo de reposición Sigue el antiguo Encimando y buscando el segundo gol Y tratar de liquidar ya este partido Que creo que ya lo ganó el antiguo Ah, pero falta Cualquier cosa puede pasar Ay, ahora una pelota larga Ojo, porque Lesslie Girón Tiene velocidad Está fuera de lugar Sí Ese sí era clarísimo Minuto 46 y medio Dos minutos y medio Le quedan a ese partido debido Y nosotros vamos a culminar Un día de transmisiones De fútbol femenino De la Liga Nacional Y no solo es Un día lleno de fútbol Fútbol femenino Fútbol de las eliminatorias También creo que había Pero eso no Sí, ahí saludos a los Ravens Tiene la pelota Merari Ahora tiene El Deportivo Misco La última oportunidad me parece Va a llegar Hay un fallo en defensiva O sea, que de banda Cada vez más cerca De la portería Misco Para deportar el partido Vamos arriba Vamos arriba Vamos Ruth Suba Recupera ahora Luz a Cajabón Lo tiene Aguilar Aguilar distribuye Ahora por la banda De la izquierda Manda la pelota larga Buscando a Merari Yo de Lin Escobar Anticipo Acá tenéis unido Yo de Lin Escobar Hay falta De Merari Un minuto y medio Le queda de vida Este partido 1 a 0 Gana la antigua femenino Puede ser la última Manda la pelota larga Hay un corte De Lisbeth Aguilar Lo vuelven a mandar Las jugadoras del Deportivo Misco Kiki Gómez de cabeza La desvía Ahora le queda nuevamente a Misco Va a mandar Luz González Manda Luz González Largo Kiki Gómez nuevamente Desvía la pelota Y se la saca Se la entrega a Kiki Gómez nuevamente Saca de banda Para el equipo de Misco 40 segundos le quedan a este partido Katerin Luna manda la pelota Ahora Luz Inov ¿Qué momento estamos teniendo? Sí Hay falta sobre la jugadora De Misco Esta puede ser la última Puede ser la última Para Misco ¿Te imaginas lo de Jodeling Escobar? En estos momentos Se ha metido gol Escúchalo Sí Es que es la última Prácticamente Está metido ¿Te imaginas el empate acá? Sería Ahí está Jodeling Escobar Le pega y le pega bien Viene, viene, viene Jodeling Escobar La pelota Pego en la parte De atrás De la portería No ingresó Se perdió la última oportunidad Me parece Ya se quedó Unos 49 minutos Cuatro revisión Ahí se queda La árbitra central Ahí se queda Kimberly López Dice que se termina el partido Ganó la antigua Ganó la antigua 1 a 0 Gracias a todas las personas Que se conectaron con nosotros Gracias mi amigo Manuelito Buena onda Ahí por tu comentario Siempre bienvenido Muchas gracias Ahí gol, gol, gol ¿Te gusta la gastronomía mexicana? Me dice Fíjate que Me parece que sí Es que no te podría decir Que sí exactamente Pero bueno Gracias a todos los que se conectaron Buenísima onda Por acompañarme Esta noche Ya pues Se terminó el partido Ganó la antigua Un gol Hacer un bonito Juego de fútbol femenino Para culminar este domingo Así que muchas gracias A todos Será más adelante Cuando nos volvamos a encontrar Yo soy Cristian Menéndez Esto es Más Fútbol Yo soy Cristian Menéndez Gracias por ver el video